ISECOMEX te abre las puertas al mundo. Desde el año 2003, la Universidad ISECI cuenta con el Consultorio de Comercio Exterior ISECOMEX, facilitando un espacio en donde los empresarios del Valle del Cauca y la región tuvieran acceso a información de calidad y precisa sobre sus procesos de internacionalización. Por medio de consultorías, foros informáticos y publicaciones, las pymes colombianas acceden a información de calidad de forma clara y detallada sobre comercio exterior y negocios internacionales. A través de la consultoría, ISECOMEX cubre las necesidades de información específica de nuestros clientes, como bases de datos, posiciones arancelarias, certificados de origen y, en general, cualquier inquietud que tenga el empresariado para exportar o importar. Los foros son espacios en los que se exponen temas de coyuntura y actualidad en el mundo de los negocios internacionales. En estos contamos con la colaboración del gobierno, gremios y profesionales con reconocida experiencia en comercio exterior, así como sobresalientes casos de éxito empresarial. ISECOMEX publica constantemente columnas informativas y académicas sobre temas de actualidad en negocios y comercio internacional, en reconocidos diarios a nivel nacional e internacional. ISECOMEX también desarrolla proyectos de investigación en comercio exterior, con la colaboración de estudiantes de último semestre de pregrado de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas. En la página web, los usuarios podrán encontrar unificados todos los servicios del consultorio a través de esta última herramienta, ya que es posible realizar consultas virtuales, registrarse en nuestra base de datos, encontrar reseñas, memorias de los foros realizados y las columnas publicadas. Todos nuestros servicios ofrecen de forma gratuita a la comunidad, con el fin de fomentar el espíritu de internacionalización y promover la competitividad de la región y el país en los mercados internacionales, factores que hacen del consultorio un aliado estratégico para el sector empresarial. Más de 5.200 consultas resueltas sobre el comercio exterior bajo el liderazgo del Dr. José Roberto Concha, hoy director del centro, han ayudado a más de 480 pymes a iniciar sus procesos de internacionalización. ISECOMEX ha sido en realidad un aliado invaluable para todas las organizaciones y las empresas en el Valle del Cauca. Siempre que nos acercamos a ISECOMEX en ese momento, nos abrieron las puertas, nos asesoraron, nos ayudaron a establecer cuál era la línea que deberíamos darle a esa investigación. Yo solo puedo tener palabras de gratitud, palabras de felicitación también, porque son una entidad que le agrega mucho valor a nuestras empresas y a nuestras organizaciones y que trabaja en pro de la competitividad de la región y que realmente han sido un aliado muy valioso en las diferentes entidades en donde me he desempeñado en los últimos años. Conozco a ISECOMEX desde hace muchos años, ya es una institución acá en la regional. Muchos de mis afiliados han pasado por ISEC y sus primeros orientaciones han sido a través del consultorio. Y hemos trabajado muy de la mano ya cuando nos llegan maduras esos emprendimientos. Pues nosotros como entidad que hacemos el papel de puente con el gobierno, pues continuamos con esa asesoría. No conozco a un empresario que no conozco ISECOMEX, siempre nos refieren que por allá han empezado, que ha sido muy valioso su aporte para los emprendimientos, para todas las empresas, que están abiertos a todas las empresas, sean o no vinculadas a la universidad, eso es muy, muy importante. Ya son 15 años de ardua labor en busca de fomentar la gestión exportadora del empresariado regional y nacional, con el fin de lograr mayor competitividad en el entorno mundial. Gracias a esto, el consultorio ha sido premiado con el Premio Nacional de Exportadores de Analdex en la categoría Cooperación Exportadora, la mayor distinción que se puede alcanzar en Colombia en este sector. ISECOMEX a otro nivel.